Esta es la historia del hombre que se atrevió a caminar a 500 metros de altura entre las torres gemelas. Atrapados en el tiempo. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió una de las más grandes catástrofes en el mundo. El suceso cambió para siempre al país e influyó de manera crítica en cada aspecto, desde el cine, la música y la cultura. Sin embargo, años antes de que el desastre sucediera, fue el lugar de una increíble hazaña. Desafiando la gravedad y el equilibrio, hace más de medio siglo se completó un reto en medio de los dos edificios más emblemáticos de Nueva York. Su autor nunca pensó en dicho acto como una forma de buscar el reconocimiento del público o la fama posterior a ello. Más bien era simplemente un reto personal que soñaba desde que era pequeño. La historia de ese sueño cumplido llegó a su culminación el 7 de agosto de 1974, cuando Philippe Petit, a sus 24 años, decidió caminar sobre un alambre tendido entre las dos torres gemelas. El acto se llevó a cabo a casi 500 metros de altura en donde por casi una hora estuvo sobrevolando en el área económica más relevante del momento. Su sueño comenzó a los 18 años cuando, en una visita a su dentista, en una revista que tomó en la sala de espera, leyó sobre el complicado e importante proyecto arquitectónico que se iba a realizar. Desde ese momento tuvo claro su objetivo. Cuando regresó a su hogar, comenzó a trazar su plan, el cual consistía en tender un cable de acero entre los edificios, con el objetivo de demostrarse que poseía la destreza de cruzarlo sano y salvo. Durante seis años estuvo obsesionado con el reto. Día y noche trabajó en los detalles y sus habilidades en el equilibrismo. Misma que comenzó a desarrollar a los 16 años luego de practicar malabares durante un tiempo. Mientras las torres se encontraban en construcción, el hombre de origen francés recolectó y guardó toda la información que pudo conseguir a la forma que la época le permitía. Se obsesionó con los detalles, el diseño y la arquitectura en general de ambos edificios. Entre ese tiempo trabajó en actuaciones callejeras las cuales le permitieron ahorrar cierta cantidad de dinero para así poder viajar hasta el otro lado del mundo y llevar a cabo su sueño. El invierno de 1974 llegó y con él el avión donde Petit viajaba aterrizó. Durante meses Philippe realizó el trabajo de campo. Entró de manera ilegal a los edificios cada vez que podía para anotar los horarios y turnos de los vigilantes. Realizó una ardua investigación encontrando cada punto de acceso y escape. Tomó todas las medidas, analizó el terreno y cuando por fin creyó estar listo, comenzó a recolectar todo el material que necesitaría para la gran hazaña. La rebeldía poética, como él se refirió al proyecto años más tarde, se encontraba en proceso. Un día antes del 6 de agosto, el joven de 24 años junto con su novia y algunos amigos pasaron la noche colocando un cable de acero de 200 kilogramos. Para lograrlo se cuenta que obtuvieron la ayuda de un arco que escondieron en las instalaciones previamente. La mañana del 7 de agosto llegó y cuando el reloj marcó las 7.15, Philippe se encontraba listo para asumir el riesgo. Con el amanecer de compañía, Petit, quien apenas llevaba consigo una pértica desmontable de 8 metros para mantener el equilibrio, dio su primer paso en el alambre. Ni siquiera los propios trabajadores de la obra reparaban en lo que sucedería. La historia cuenta que la primera persona quien lo observó fue una mujer afroamericana que se encontraba saliendo del subterráneo. El público a sus pies frenaba o dejaba de caminar para admirar a Philippe Petit, quien se encontraba metros arriba de ellos. Los neoyorquinos se enloquecieron con su espectáculo, mientras que los policías planeaban su estrategia para bajarlo sin ningún daño. Al darse cuenta del show que había montado, Petit quiso entretener a todo aquel que lo estuviera observando. Primero caminó lentamente y luego apresuró el paso, para acto seguido recostarse sobre el cable y levantarse a hacer reverencia. Por último, se animó a hacer un pequeño baile. Durante 45 minutos, el hombre recorrió los 60 metros que separaban ambos edificios alrededor de ocho veces hasta que la lluvia hizo su aparición y se vio obligado a terminar su actuación. Abajo lo esperaba una ovación y gritos de parte del público, junto con unas esposas por parte de la policía. Algunos titulares lo nombraban el crimen artístico del siglo XX y siguieron el caso hasta el juzgado. Petit fue juzgado por la falta de permisos para realizar la obra, pero el público estaba de su lado. Por ello, sus cargos fueron retirados y su castigo fue realizar una presentación similar a menor altura en Central Park. Aquel nuevo evento consistió en cruzar el lago Valverde. Además de ello, al equilibrista le otorgaron un pase especial para acceder a las azoteas de ambas torres de por vida. Si bien este fue su acto más recordado, anteriormente en su carrera había realizado algo similar en su país de origen. En 1971 caminó entre las torres de la Catedral de Notre Dame y dos años después, en el 73, hizo lo mismo en el puente de la Bahía de Sidney. Cabe destacar que además de Funámbulo, el hombre fue mago, artista de circo, mimo y malabarista. Su historia quedó plasmada en las páginas de Alcanzar las nubes y en el documental Man on Wire. Su hazaña quedó grabada en la memoria de muchos y fue una inspiración para muchos otros, incluyendo la película The Walk, dirigida por Robert Semeckis en 2015. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo Atrapados en el Tiempo